muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a no one survived día de horda chicos son la una de la tarde faltan 45 horitas para que venga la hora o más no sé tenemos que descargarnos todo esto tenemos que hacer flechas y tenemos que matar el zombi que tenemos por aquí abajo vale así que bueno voy a saltar vamos a ponernos el hacha muere perro muere bueno vamos a vaciar cosas chicos vamos a vaciar cosas por ejemplo vamos a vaciar la comida no todo porque me voy a quedar con algo de comida encima pero la mayoría si lo vamos a guardar aquí esto no sé si hacer me habéis dicho me habéis dejado en los comentarios que con la ropa y un cuchillo puedo hacerme tela y necesitamos tela para hacer un vendaje por si acaso nos nos atacan o lo que sea yo que sé imaginar que suben al tejado me meten un sangrado no tengo manera de parar el sangrado hay que hacerse también otro arco me voy a quedar con dos o tres botellas de agua esto lo vamos a meter ahí esto por ahí el cigarro voy a guardar aquí teníamos que haber hecho otro cofre teníamos que haber hecho otro cofre pero bueno y éstas si yo cojo un cuchillo que lo tengo en el 5 y le doy a desmantelar coser claro el calzado no me daría tela vale tengo un cuchillo en la mano no bueno pues pensé que con las botas también que me daban tela pero no ya veo que no chicos bueno vamos a hacer un pico y para coger piedras porque quiero hacer flechas aquí tengo ramas y rápido vale que hora es la estrecha las tres vale vamos a hacer y un arco nos tenemos que hacer también vamos a hacernos primero el pico pico de piedra me falta una roquita otro hacha porque el que tenemos buena se está rompiendo vale ahora vamos a hacernos un arco que no se me olvide hacer otro arco porque ese se va a romper en breve arco de madera y ahora coger ramas y hacer flechas vale flechas las podría hacer en el banco de trabajo que se hacen más rápidas pero cuál es el problema que tengo todo lleno de troncos y no va a poder meter todas las piedras y tal así que vamos a hacer las flechas aquí encima es perder tiempo pero es que si va entre que vacío y tal mirar ya casi son las cuatro se está poniendo muy oscuro me da ganas de subirme ya arriba necesitamos piedras me va a subir ya crafteamos lo que nos falta aquí arriba vale tendríamos que ir a picar una piedra porque todavía tenemos bastantes palos y podría hacer diez diez flechas más ¿qué hora es? a siete a ver no podemos gente no podemos encima vienen rapidísimamente hostias vienen por todos los lados no los veo tío no los veo podría salir la luna joder para ver un poco ¿verdad? y es que no tengo la linterna la linterna la tengo sin batería energía ¿veis? no tengo ¿qué hora es? joder, las ocho todavía como esto dure hasta las seis o las siete de la mañana me da miedo que rompan no creo que rompan las cajas que hay de loot en el granero es que tengo cosas dentro espero que no como los escucho por ahí golpear mínimo suenan diez y claro bajar ahora mismo aunque sea de día y enfrentarme a ellos es morir es morir fijo pues van a ser largas lo de las hordas desde las siete de la tarde hasta ya veremos si sea hasta las cinco o las seis o las siete ya veremos como sea de doce horas celita bueno yo creo que ya está amaneciendo a ver si a las seis desaparece ya la calavera macho las seis y todavía sigue tú esto es una locura van a ser doce horas chicos de siete de la tarde a siete de la mañana seguro y encima tenemos lo de la mentalidad súper baja y por eso vemos como en blanco y negro y están todos dentro me daban ganas es que no sé si salto por aquí me haré daño de ir y subirme ahí a aquellos troncos no pero esos troncos se van a subir ellos fijo esos troncos se van a subir ellos fijo ¿dónde me podría meter yo chicos ahora? ah mira desapareció la mierda esa ostras míralo ahí salen todos enfilados a ver quedados quietos vale han venido no sé unos diez por ahí no han venido muchos más muere tú muere le das de la cabeza muere ostras que sube eh vamos a ir a ver si los puedo matar mejor desde aquí desde la entrada ahí cuidado que suben ostras como salda claro porque están los maderos esos vale vale ya solo quedan dos solo queda uno ya está chicos lo hemos pasado lo hemos pasado menos mal tío que teníamos este granero para subirnos vamos a coger todas las flechas que podamos y vamos a ir a lavarnos al río lo primero porque además tenemos lo de la mentalidad hecha una mierda aquí no sé si habrá luz o habrá desaparecido las flechas las flechas si están mira algunas no todas bueno bastantes flechas eh y aquí habrán roto algo no verdad vale pues vamos a ir a lavarnos lo primero va a ver en color me la podía haber quedado arriba verdad y mientras estábamos en el tejado no sé si se desgastan estas las revistas ¿se desgastará la revista? ahora lo vamos a ver sí se desgasta durabilidad claro está bien eso porque si no con una revista ¿sabes? subiríamos la mentalidad a tope esta se va a desgastar ahora está bueno eso que tenga durabilidad también la revista pero bueno los cigarrillos también me pasa que dan mira mentalidad más 30 fúmate el cigarrito a ver hemos subido 72 perfecto perfecto bueno pues todavía no hemos muerto chicos desde que hemos empezado la partida estamos ahí aguantando como campeones hay que hacer otro cofre chicos ahora en cuanto lleguemos un cofre para guardar más cosas y empezar a hacer la base ya ya tenemos ahora 7 días hasta la siguiente horda limpieza hay que limpiarse un poco más a ver al 100% perfecto vale pues vamos ahora a que volvemos vamos a lootear el pueblo donde estaba el motel porque se nos quedaron por ahí edificios sin lootear ya sabéis que este juego podéis poner al principio cuando empezáis la partida la dificultad de los zombies la cantidad de zombies y todo el loot también si lo queréis bajo o alto y también muerte permaneo o sea que si morís tenéis que volver a empezar de cero eso puede estar bueno para más adelante cuando sepas jugar para hacerlo más real un reto he muerto como esta gente que está jugando ahora al minecraft en permade si mueres estaría bueno poner por ejemplo en permade dos vidas o tres vidas aquí nos podemos bañar o no eso que es alcohol vale la primera vez que me encuentro alcohol está bonito el pueblo este pesquero comida un horno eléctrico más comida una botella de agua limpia perfecto otra botellita de agua limpia me gusta que se abran las puertillas me gusta tío lo de las puertas ¿qué hace? a ver me estaba dejando cosas aquí ¿esto qué es gente? proteína más 5 sediento esto es como un chorizo algo eso como una barra de chorizo parece abierto 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 mira munición del 9 hacía falta encontrar medicinas también no tenemos creo que nada de medicinas pantalones pantalones casuales ojo el personaje mío me parece que no tiene pantalones ¿eh? ¿veis? estaba sin pantalones nos da defensa 15 resistencia al frío más 20 munición munición del 44 espera espera que entra el zombie ¿eh? ¡eh puta! tan durísimo no muere nos ha hecho gastar una bala al final ahora van a venir más tío no muere no muere no muere no muere no muere Vale, pues Me han hecho gastar ahí balas, tío Cómo me han dejado de vida Nada, no me han quitado casi nada Porque mira, ahora tenemos la chaqueta Tenemos el pantalón Nos da protección A ver, aquí hay cosas que pueden caducar Por ejemplo, el huevo Frescura Proteína más 3 Pero igual el huevo es necesario a lo mejor para Es que lo que necesito son Carboidratos ¿Qué es lo que más me puede dar carbohidratos? Esto me da 10 Esto 5 Vamos a comer Esto cuánto me da de carbohidratos 5 5 Vamos a comer esta lata ¿Vale? De guisantes Perfecto Vale, pues creo que esto ya está todo luteado ¿Verdad? Abierto, abierto, abierto Aquí ya está luteada Aquí parece que no hay nada Vamos a ver si encontramos también medicinas Y vendas Y vendas Y vendas y eso Todavía no me he encontrado ningún botiquín Y no sé si habrá una mochila más grande que esta Yo creo que no Vale, pues esto está todo luteado ¿Verdad? Por aquí yo creo que no va a haber nada Oye Estas casas así de madera y tal ¿Estarán inspiradas en algún Pueblo pesquero de China o algo? Porque como el juego está hecho por un chino Vale, por ahí no podemos pasar Ojo, eh Hijo de puta Que se va a tirar al agua ¿Dónde vas, idiota? ¿Os habéis fijado que hay zombies que son muy lentos como estos? Y hay otros que vienen corriendo Que casi no te da tiempo ni a dispararles con el arco ¿Veis? Este viene corriendo Como el Hayes Que te echa encima Vale, ¿cuántas flechas nos quedan? Bien, 16 flechas Vale, estas casas son todas iguales, eh Con aceite de pistola El arco está a la mierda, eh Mira dónde se quedó una flecha ahí clavada Vale, pues Luteamos estas casitas Nos volvemos con la base Y hay que empezar a A cerrar aquello, eh A poner paredes A ver qué necesitamos A ir desbloqueando cosas del árbol tecnológico Ah, a ver cómo va lo de la forja también Para empezar a fundir hierro Los lingotes y todo Aquí Aquí no hay nada Vaya mierda el 1 Vale, esto no lo vuelvo a mirar Porque A ver si hay alguno que se puede lutear Pero esas cajas Pero nada Ninguna tiene nada ¿De aquí qué? ¿Hay algo? Mira un piano, tú A ver, este armario muy grande Pero Pero nada Pero nada De nada Cartuchos de escopeta Bueno, cogemos la seta Esa también Mira Esa roca Igual la minamos A ver qué da Vale A ver en el caseto este Si hay algo Es que todas Linternas me salen sin batería Yo todavía no he encontrado Ninguna batería en el juego Batería me refiero De pilas Baterías de coche Y ya he encontrado dos Pero Las puertas estas se pueden abrir Pero no hay nunca nada ¿La mino esta o qué? Igual es arcilla Como sea arcilla Me ha dado arcilla Creo Bueno La llevamos también arcilla Y aquí había otra roca ¿En dónde? La he visto yo ¿Dónde he visto yo la otra roca? Pero no roca O sea Era como Yo digo Va, esto tiene que dar mineral También No sé Bueno Entramos aquí dentro A ver qué Encontramos Ah mira Estas puertas Sí se abren Una pistola Mira Estas casas son distintas Chicos Con televisión y todo Master de armas El volumen 4 Usar No podemos Me lo voy a llevar Ahora hay que aprender primero El volumen 1 Estoy en golpes Galleta Mira carbohidratos Ojo Hay que beber agua Hostias Tú Me ha dejado A cero De O sea De la sed Me la ha bajado a cero Tú Los carbohidratos Vale Había que dormir También algo Por el tema De la stamina Mira Fruta Hostias Tú Que salen por ahí Los zombies Nos vamos a volver Para la base Chicos Nos volvemos Para la base Queda dependiente Lootear Eso lo digo Porque son las 5 Se va a hacer enseguida De noche Vamos a guardar Las cosas Que hemos looteado Y hay que regresar Aquí a lootear Esto Hay bastantes cosas Sin lootear Todavía Vamos ahora Por la noche Hay que aprovechar Para dormir No sé Un par de horitas Para recuperar La La energía A tope ¿Vale? ¿Eso qué es? Free Night Speed Internet Aquí tenemos bastantes Casas Para lootear Vale Este era el supermercado Lo que hemos looteado El otro día Y el motel Está allí Mirad ¿Veis? Allí Está el motel Ahí Hay que ir a lootearlo Pues nada Regresamos a la base Y nos vaciamos Las cositas Y yo creo que también Nos podríamos poner A hacer la base Ya Lootear 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 Y al final Se van pasando los días Se van pasando los días Llega el día 14 Y otra horda Y la base sin hacer Me da igual Me subo al tejado ese Y ya está Ya lo habéis visto Como lo hemos hecho Oye Estoy yendo bien Para mi base ¿No? Mira Esta luz Esta luz Es la que no hubiésemos Necesitado En la horda Tío ¿Sabes? Y no que no se veía Una mierda La luna esta Joder Bueno Vamos a ver Voy a dormir Una horita O dos Vamos a poner a dormir Dos horas Dos horas Dormir A ver si recuperamos La estamina Al 100% 40% No Hay que dormir Una hora más Eso tiene que llegar A 100% ¿Vale? Bueno Se ha quedado Se ha quedado el 90 y pico El tema es que son las 10 menos 10 Pero bueno Por la noche se puede ir haciendo cosas en la base Se puede farmear también Mientras tengamos la estamina al tope Mientras tengamos la estamina al tope Este de armas me le voy a quedar Ahora La arcilla Es que hay que hacer otro cofre Hay que hacer otro cofre ¿Dónde está el martillo, chicos? El martillo Esto no me cabe aquí, ¿verdad? Mira, las setas dan carbohidratos Da muy poco Da tres Las frutas dan algo de carbohidrato Mira Oye, pues vamos bastante bien, ¿eh? Vamos por el día 8 Y ya tenemos cositas Lo único que no tenemos la mierda La base hecha, pero Pero Tenemos cositas A ver Martillo en mano Y el cofre ¿Hay otro tipo de cofres más grandes? ¿Esto qué son? Nombre de marco de piedra Cargar los puertos Cimiento, piso Cimiento, piso Mira, aquí están los pinchos Aquí tenemos ¿Qué es esto? Esto es como un muro, ¿no? La empalizada Me gustaría hacer una empalizada también, gente Una empalizada con estas pasarelas, ¿eh? Chicos Y torres Torretas de estas ¿Eh? Ah, estos Sí Mondamios Bueno, a ver Cofre Vamos a A lo que vamos Cofrecito Hostias, no se puede poner así Pegado en la pared Es que si le pongo seguido ¿Y encima? ¿Se pueden poner encima? No, no se pueden poner encima, tío Eh, cinco tabableros Y uno de partes simples ¿Partes simples tengo? Sí Agregamos Y ahora cinco Tablones Eso los vamos a hacer aquí Pero los tablones Hay que quitar un tronco de estos Porque si no No va a haber hueco Para que salgan los tablones A ver Mira, aquí teníamos otro de partes simples A ver Aquí podré poner Ahí Ahora, tablones ¿Dónde están? Pero vamos a hacer Dos Que son Me parece que cuatro Yo cuatro, ocho Creo que los hace de cuatro en cuatro Los tablones, ¿no? Y así ya nos vaciamos un poco Las cosas Y ya, pues oye Cuando amanezca Bueno, amanezca Que ya Falta poquito Me pongo a hacer la base ¿Vale? No sé si estos cimientos Es que ya he puesto los cofres No sabemos si los cimientos de piedra Aguantan más que los de madera Deberían Pero como no pone Te pone una barra solo de durabilidad Pero no te pone el número La cantidad Pues no lo sabemos Vale, pues de puta madre tú Ese arco está a la mierda Yo creo que le vamos a tirar El arco Siete de tela Con el siete de tela Me daban ganas de Hacer un vendaje Porque No vaya a ser Que nos pongan Nos metan un sangrado No tengamos vendaje Y nos muramos No me quiero morir, ¿eh? No quiero morir, gente Guardo esto Hay que organizarlo bien, ¿eh? Chicos Hay que organizarlo bien todo Hay que organizarlo bien Bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Me voy a quedar organizando yo un poco esto Pero No lo vais a ver, ¿vale? Ya el próximo Vídeo va a ser Construyendo un poco la base Vamos a ver si podemos Cerrar Poner tejado en la base El techo Cerrarlo con paredes Poner una puerta Intentar hacer una empalizada Alrededor, ¿vale? Así que chicos Apoyar el vídeo Con un like Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!